El Palacio de San Telmo Hace poco más de un año que comenzamos esta bendita locura. Y fijaros dónde hemos llegado. Os prometimos que vendríamos a Sevilla. Y aquí estamos, ante las puertas del Palacio de San Telmo, cumpliendo ese compromiso. Y lo mejor es que no hemos venido solos. Y que, a pesar de la distancia, lo hemos hecho acompañado de cientos de linarenses. Y de otros miles que también están presentes a través de estas firmas. Como bien sabéis, no venimos de excursión. Por mucho que Sevilla lo merezca. Venimos a exigir... Lo siento, pero es lo que tenemos. Venimos a exigir lo que nos corresponde. A pedir por el futuro de nuestros hijos y el de nuestra ciudad. Que además es y ha sido siempre el motor de nuestra comarca. Estamos hoy aquí como consecuencia de la falta de sensibilidad política y por el incumplimiento de los compromisos que la Administración andaluza ha venido demostrando con nuestra ciudad en los últimos años. Desde que Santana Motor fuese cerrada por una decisión política, no lo olvidemos, se detuvo el corazón de Linares. Desde aquel momento, Linares ha intentado salir adelante, con el espíritu emprendedor de su gente. Pero el daño que causó el cierre de nuestro motor fue tan grande que no ha sido posible. Y solo la ayuda de las Administraciones puede hacernos resurgir. Desde entonces han pasado ya siete años plagados de promesas y planes incumplidos. Siete años en los que la ciudad ha ido muriendo poco a poco. Víctima, entre otras, de la inoperancia de los políticos. que nos han gobernado en una y en otras Administraciones. Cada una con la responsabilidad correspondiente. Los linarenses, hartos cada vez más de esta situación, nos hemos revelado. Y ya se sabe que cuando Linares se levanta, Linares no se rinde. ¡Linares no se rinde! No, no, no nos hemos rendido. No nos hemos rendido y no nos vamos a rendir. Salimos 40.000 a la calle el año pasado, en una elección de civismo inolvidable. Y hemos conseguido una ITI que debió ser para Linares, pero que al final lo será para toda la provincia. Otra vez por una decisión política. ¿Para cuándo las decisiones políticas darán a Linares de una vez por todas el protagonismo que merece? Fruto del esfuerzo de esta plataforma, de innumerables reuniones y de negociaciones con la ayuda y compromiso de Juan Maillo para consensuar con el resto de formaciones del Parlamento andaluz, conseguimos que el 14 de diciembre se aprobase por unanimidad una moción que recogía una serie de acciones encaminadas a dar a Linares la oportunidad que merece. Esto es lo que venimos a pedir. Que se cumpla lo pactado. Señora presidenta de la Junta de Andalucía, Los linarenses no queremos más. Pero tampoco nos conformamos con menos. ¡Fuera, fuera, fuera! Linares arrojan los peores datos de paro de España. Y usted no se digna visitarnos e interesarse por nuestros problemas. Linares sufre las consecuencias de sus decisiones y las que sus predecesores tomaron. Y lo peor es que nos da la callada por respuesta a la solicitud de reunión de esta plataforma. Tan ocupada está su agenda que no puede reservar unas horas para interesarse en persona por una de las ciudades con más problemas de su comunidad. Y ahora, tal y como le dijimos, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma viene a la montaña. Linares no se rinde, Linares no se rinde, Linares no se rinde. Se va a votar. Gracias, gracias una vez más a los cientos de linarenses que nos habéis acompañado hoy aquí. A los que habéis madrugado y os habéis dado un palizón. Y a los que no han podido venir pero han manifestado su apoyo a través de esas firmas. ¡Viva Linares! Gracias a todos los voluntarios de la plataforma que en 15 días han conseguido las miles de firmas que hoy presentamos. Con total seguridad de haber tenido más tiempo habríamos conseguido muchas más. Pero el calendario político nos ha obligado a cortar los plazos. No queríamos llegar y encontrarnos el sillón vacío. Aunque parece que para Linares lo iba a estar de cualquier modo. Volveremos, volveremos hoy a casa. ¿Dónde está la Susana? La Susana no va a tomar. ¿Dónde está la Susana? ¡Cállate los plazos! ¡La Susana no está! ¿Dónde está la Susana? ¡La Susana no va a tomar! ¡Dónde está la Susana! Volveremos. Volveremos hoy a casa con la cabeza alta y la satisfacción del deber cumplido. Porque cuando pase el tiempo podremos decir, yo estuve allí. Yo fui a Sevilla a luchar por el futuro de mis hijos. Y podré gritar orgulloso que Linares no se rinde. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!